ojo hola qué tal a todos esta es la parte 5 de agnesia nos quedamos aquí en esta fuente un poquito rara con la del bebé escorpión yo no sé qué es rojo si es como un escorpión 100 pies algo así es raro vamos ahí dándole en la parte sí sí quedamos tenemos quedamos con la mitad del óleo es el nombre del aceite de la aguja creo que sí está la puerta y ah el no un elevador un elevador un elevador un alto otra dirección Oh, One Direction Ok, no Ok, no, espérate Creo que Creo que ya estoy Se cierra Cerramos No funciona No funciona Coño No funciona No funciona ¿Cómo que? Diario, recuerdo Busca como encender el motor que Joder Joder Ok, vamonos Vamos a buscar por aquí No, nada que ni tengo Debe haber Algo por aquí que lo accione Algo por aquí que lo accione No, nada Esta puerta está cerrada Está cerrada Sala de mantenimiento Pero Tengo que buscar como la llave Que abra esta sala Si No, aquí no hay nada Creo que tiene que ser aquella puerta Tiene que ser aquella puerta Porque Esta puerta no conseguimos Nada Simplemente nada Y además tengo que conseguir óleo Y para prender las Las velitas Esto Las puertas siempre me enredan Porque tienen que como que Una meterla y una sacarla Uy No se busquen la llave Volvió a colocar la taza de té Sobre el plantillo Por sobre el platillo Tomó el orden Como si se fuera Como si fuera una manzana Y reflexionó sobre los extraños sucesos Escalofriante Ok, absolutamente no veo nada Y no quiero gastar el óleo Porque aquí hay Hotter 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 Ok Ok, no hay nada No hay nada Minimal Las salas así son como que muy Escalofriantes Ok No Cualquiera cosa Ok No No hay Hay dos Está este Y instrumento Equipo Ok, vamos a donde dice equipo Poco a poco Tranquilo Sin que pase nada Pelas y antorchas Pueden Si, si Ya me imagino No tengo Me estoy muriendo Aquí Tengo que prescenderla Ok, tengo una Ok O sea Tengo que buscar la llave Intentar buscar la llave La otra vez Conseguí una Vamos a realizar todas estas puertas No veo absolutamente Ok Tengo que intentar conseguir Ok, aquí hay Toma, ya es que no Ok Ok, podemos encender Uy, otro Toma de yesquero La cosa es que Aquí Otra toma de yesquero Uff Uff Ahora tenemos una Ábrele, ábrele Coño, ábrete Ok Ya está Ya está Genial, genial Genial Vemos 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 ¿Este dónde nos dice? Llega otro Ok 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 La válvula está oxidada Joder Joder Vamos a ver Sí, aquí tenemos otra toma de yesquero Otra toma de yesquero Una manilla Yo no sé dónde ¿Qué podemos Hacerlo para? Ok Ok No Bueno, absolutamente Nada Absolutamente Nada Servirá para Para Abrir la Pieza de un taladro roto Ni idea Vamos a probar No 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 se puede No se puede No se puede Ay, chepe Espérate No Ok Ok No gastemos Y no, no hay uno aquí arriba Agárrala Agárrala Vaya El brinquito Aquí Toma de pieza Algunos artículos se pueden combinar con el tablero De ahí Arrastra los otros artículos sobre el otro Para intentar combinarlo Para intentar combinarlo ¿Será para abrir esto? O para Sería Este No Este Y este No es Es Aged No puede Ensembrar el taladro Tienes que encontrar todas las piezas primero Joder Son varias piezas Ok Son varias piezas Busquemos Busquemos Si les se me quites Ok Yo me vine por ahí Vamos por aquí Esta parte es tenebrosa No me Ok Alexander He preparado los explosivos que necesitaba para despejar el desagüe Para la lluvia Debo hacer mucho hincapié En la importancia de manejar la mezcla La mezcla con cuidado Y eso Es mucho Es mucho Lo leen ustedes Lo paran y lo leen ustedes En verdad no me interesa No me interesa No me interesa Además estoy demasiado cagado para leerlo Ok no Vamos a subir Vamos a subir Creo que es por aquí que vine Ok Vamos para el otro lado No tiene ningún cartel No dice nada Ok 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 no no si déjame ir No se lo dieron a nadie te lo juro Solo quería ir a casa Si yo también quería ir a casa Tranquilo Estamos en la misma Si déjame solo Déjame solo Yo también quiero ir a casa Ok aquí no hay nada Aquí no hay nada Necesito Ok yo encontré Yo encontré más óleo Y por uno Pónselo a esa Pero es que es muy poquito Y eso saca demasiado rápido Ok Ok Vamos a intentar ponerlas en todas Para tener una vía de salida Por eso la mosca pasa algo Corro Ok vamos a regresar Si no hay nada abajo Chuy Joder la piedra Ay no ¿Qué? ¿Qué? Joder pero agarra la piedra Y lanzala Esa No se Quitate Joder no se moverá Ok Bajamos Mírala Mira lo que hay aquí abajo Sangre Espérate Como que la arrastraron Hacia Piezas de la máquina Tengo que ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que explotarlo ¿Qué rayos tengo que hacer? ¿Vamos a prenderlo? ¿Por qué no? No tengo idea ¿Qué rayos? Tengo que Hacer Oh ya prendí esa ¿Por qué la prendí? No Si Si es La caraja como que está pujando No se Está cagando Dejame Espérate 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 No 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 Tenemos que Es que No tengo Ni la Más mínima Idea de cómo Vamos a devolvernos Debe haber Debe haber Algo Por aquí Aquí está una puerta Eso es lo que estaba buscando Una puerta Que ni la apagues Ni loco Eso Eso Poco Poco No tiene Mira una pieza Ey 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 Ay 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 ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? No 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 A mí no me dijeron nada No 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 Ay No No Apágalo Me cerró la puerta El hijo de su Me cerró la puerta ¿Qué? Hijo de Su mamá Ok No entiendo Espérense No 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 Dejaré Dejaré Esta parte Hasta aquí Porque No 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 No